¿Qué pasa con los trabajadores de la salud de Morelos? Al mediodía de este martes y hasta pasadas las 15 horas, alrededor de 3.000 trabajadores se declararon en paro laboral hasta que se les brinde la respuesta a las peticiones, la cual llegó por la tarde. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud de Morelos? Las personas que llevan más de 8 años trabajando, las cuales, si bien no son de base, se les deben prestaciones. Alrededor de 216 personas se les ha negado tal beneficio que tiene que ver con Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable, FONAC, mismo a quienes se les adeuda desde el año 2014 y el 2016. En este sentido y ante tal acuerdo, los trabajadores se dijeron satisfechos, por lo que quedarían sin efectos las manifestaciones que se habían programado para el miércoles de esta misma semana. Con información de Katy Cárdenas, para El Sol de Cuernavaca.